¡Qué le fuerte le ha hecho un lado atero! ¡Porque todos los que han venido el riesgo! ¡Vamos a estar aquí! ¡Eso! ¡Eso es un lado atero! ¡Eso es un lado atero! ¡Ven a el mundo! ¡Ven a su destino a los cuales! ¡El Jornal de los! ¡Yo no sé por qué no lo aplauden!